La información continúa ya en Atena3noticias.com Estos buceadores que van a conocer ahora sacan del mar redes de hasta 450 kilos Lo ven ya mismo con Rocío Martínez, gracias, hasta mañana Cuidan los mares recuperando redes perdidas en el fondo del mar Este año han sacado ya del agua una tonelada en redes Son claro, expertos buceadores, ¿saben cómo lo hacen? Muy curioso, usando globos Pero ya no, porque con la misma determinación con la que destrozan la madera Las mujeres vascas rompen barreras El deporte rural vasco ahora también habla en femenino Enseguida llega Rocío Martínez con la información del deporte Y después Roberto Brasero nos avanzará a la previsión del tiempo Pasen una feliz noche, hasta mañana Ronald Koeman ha encontrado en Carlo Ancelotti un gran apoyo El míster blanco ya dio ánimos al culé tras ganarle el clásico Hoy el italiano ha pedido respeto para su colega Tras el acoso que Koeman sufrió al salir del clásico en su coche Ver a tanta gente haciendo deporte Ánima a levantarse de la silla y ponerse a practicarlo, ¿verdad? A ver, ¿qué actividad puede ir más contigo? Bici, correr, caminar Sabiendo que ahora con Generali Vitality cualquier movimiento que hagas tendrá recompensa Será mucho más fácil estar motivado y estar sano Generali Vitality es un programa para clientes de Generali Que te permite contar con consejos personalizados de expertos en salud, nutrición y actividad física Empieza a moverte y gana hasta 55 euros mensuales para gastar en Aridas, Amazon, Expedia, Garmin y muchos más En tu mano está unirte al mejor equipo en Generali.es El único fuera de fuego será el de quien se quede sin moverse Alexia Putella se ha convertido con 91 en la futbolista española con mayor número de internacionalidades con España Que, por cierto, sigue firme en su camino al Mundial 2023 06 hoy a Ucrania Llega Brasero ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!